¡Adi! ¡Adi! ¿Luces encendidas? No creo que ella esté aquí. ¡Adi, estás aquí! Bueno, desnúdate. ¿Qué? ¿Me desnude? Quítate la camiseta y siéntate. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres una infección? Ya. Puede que sea ingeniera, Dick. Pero... Eso no significa que... Que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo habría imaginado por la forma en la que tratabas esos interruptores y circuitos o lo que sea que hacías. Vale, ahora... Puede que duela. Solo... Un poco. ¿Listo? Vale. ¡Ay, joder! Vale. ¿En serio? ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú aguanta. Mira, ya está hecho. Menudo llorón. ¿Te he dicho que no era nada? Sí, eso has dicho. Vaya. Se nota que has estado en la guerra. Sí, es más de una. Coño, ¿es verdad? ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No. No, no me acuerdo. ¿Y qué hay de esta? Ricky... No estoy seguro de que... Bueno, he oído a que Adi no le gusta... Que a la gente no es tonta, por supuesto. Sí. Yo también lo oí. ¿Y qué hay de esta? Ricky. Dick, no estoy casada. Vale. ¿Por qué no vuelves mañana a visitar a Adi para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky. Dick, no... No pasa nada. De nada. Eh, Dickon... Quizá un día... Tengas que encender una luz. Hace frío y está oscuro ahí fuera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.